La versión cefálica externa es la técnica mediante la cual convertimos la presentación no cefálica en cefálica. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los bebés que al final del embarazo no vienen de cabeza, sino que vienen de nalgas, lo que nosotros llamamos presentación podálica o en transversa, es decir, que están atravesados en el vientre materno, no pueden nacer de esa manera, sobre todo los que están en transversa no pueden nacer de esa manera. Y el parto de nalgas, aunque se puede hacer y es viable, pero siempre es mucho más complicado y tiene más complicaciones potenciales que un parto encefálica. Entonces la versión externa lo que persigue es colocar a los niños de cabeza para poder tener un parto encefálica sin necesidad del parto de nalgas más arriesgado o de la cesárea mucho más invasiva. En realidad es una técnica para reducir la tasa de cesáreas, porque hoy en día, prácticamente en ningún sitio se hacen los partos de nalgas por los riesgos que se le han achacado clásicamente y entonces casi siempre en la representación podálica se aboca a la paciente a hacer una cesárea. Pero eso en realidad hoy en día no debería ser así porque la versión encefálica externa ha demostrado claramente, y no hay ninguna duda con respecto a ello en la evidencia científica, que es la mejor técnica para estas pacientes, porque se puede colocar al niño de cabeza y de esta manera optará un parto vaginal. Muchas veces la pregunta que se hacen las pacientes con respecto a la aversión encefálica externa es, ¿es eficaz? Y sobre todo, si es segura. En cuanto a la eficacia, tiene una eficacia probada, no sale en el 100% de las pacientes, es verdad que hay pacientes a las que no se consigue hacer la aversión, pero sí que tiene una eficacia en torno al 60% dependiendo de los grupos. Nosotros ahora estamos en un 70 y pico por ciento, hay centros donde puede ser un poquito inferior, pero en general la tasa mundial de éxito es de un 60%. En cuanto a la pregunta de si es segura, que obviamente es lo que más les interesa al final a las pacientes, es segura tanto para la madre, que de eso no suele haber muchas dudas, como para el feto. La tasa de complicaciones es bajísima de la aversión encefálica externa y de complicaciones graves, que además son las que evidentemente más pueden comprometer el pronóstico fetal, es ínfima, prácticamente hablamos de 2 por cada 10.000 procedimientos. Las complicaciones más graves lo que requieren es una cesárea inmediata, por eso la aversión encefálica externa se realiza en el quirófano, porque si se da esa complicación, que insisto es muy 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 rara, inmediatamente hacemos la cesárea y entonces queda solucionado el problema. Por eso también hacemos la aversión externa al final del embarazo, en la fase cuando el bebé ya está a término. Se debe hacer en la semana 37, porque en esas semanas el bebé todavía es lo suficientemente pequeño, digamos, para poderle dar la vuelta, pero también es lo suficientemente maduro como para que si tiene que nacer no tenga ninguna complicación por nacer de manera prematura. Gracias. 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 Gracias.